Chachachau, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, como siempre un gusto tenerlos aquí, espero les guste el video y lo disfruten. Hablaré de la vez que un doctor con derecho intento quitarme mi piernita para venderla, pero termino en un sótano. Les daré un poco de contexto. Todo comienza un día común y corriente cuando yo salí a jugar básquet con mis amigos, nosotros salimos cada fin de semana a jugar básquet. Mis amigos y yo nos reunimos donde siempre y fuimos camino a las canchas en nuestras bicis, llegamos a las anchas y comenzamos a jugar. Mi deporte favorito es el básquet y uno de mis sueños siempre ha sido ir a un partido de la NBA. Comenta aquí abajo cuál es tu deporte favorito pana, a ver si conseguimos. Soy algo bueno pero me falta mucho por mejorar. Mis amigos y yo inicianos el partido. Me lastime mi pierna, estaba toda morada, mis amigos llamaron rápidamente a mis padres y me llevaron al hospital. No estaba preocupado ya que solo me lo lastimé, quiero creer que solo le pondrán una pomada y la vendarán. Hola doctor, espero no se olvide del trabajo que quedamos, es importante que cumpla, ya que usted sabe las consecuencias si no lo hace o nos falla. Lo sé, se la conseguiré hoy mismo y mañana se la daré. Hola doctor, ¿qué sucedió con mi pierna? ¿Ya me puedo ir a casa? Hola niño, no aún no te puedes ir a casa, quiero examinarte más y hacerte algunos estudios. La verdad se me hizo un poco extraño en lo que el doctor me había dicho pero solo procedía a hacer caso y que me hicieran los estudios. Una enfermera me llevó a hacerme los estudios, me hicieron radiografías y cuando acabaron me llevaron a mi habitación. Tardaron mucho en darme los estudios, yo ya estaba muy desesperado por irme a mi casa, no entiendo por qué hacían tanto si no me pasó nada en mi pierna. Mis padres también estaban muy confundidos por lo que había dicho el doctor así que mejor fueron a buscarlo. Hola al fin me han dado los resultados y no les tengo buenas noticias, como pueden ver en esta radiografía su pierna está muy dañada así que tendremos que cortarla. ¿Qué? No podía creer lo que estaba escuchando, esto tenía que ser una broma mi pierna estaba perfectamente bien, no tenían que hacerle absolutamente nada. Me va a disculpar doctor pero no voy a permitir que eso pase con mi pierna, mi pierna está perfectamente bien así que deme mi pase de salida que yo ya me voy. Niño, no debes irte, necesitas que te hagas o en tu pierna o te hará más daño, es peligroso que te vayas. Hoy haremos el procedimiento, ¿entendiste? Yo solo me paré de en la cama donde estaba me fui a cambiar, me dijeron mis padres que me verían en el estacionamiento. Cuando ya iba para el estacionamiento sentí un piquete y me desmayé. Abrí mis ojos y estaba en un tipo de cuarto todo oscuro, me quería mover pero estaba amarrado, pude ver al doctor ahí parado. Doctor ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy amarrado? ¿Dónde están mis padres? Niño es mejor que no me hagas preguntas, tengo que hacer esto, no vas a sentir nada, tengo que entregarle esta pierna a mis clientes. Lo sabía, mi pierna no tenía nada y era cosa de usted, sáqueme de aquí, si lo hace pasará el resto de su vida en la cárcel. Eso no pasará niño, yo me encargaré que todo salga muy bien, lo siento mucho pero procederé a dormirte. No puedo permitir que esto pase y no me quiero quedar sin mi pierna, cuando el doctor se acercó a inyectarme la anestesia le di un cabezazo. Cayó sobre mí el señor hizo que nos cayéramos de la camilla, se rompieron las cuerdas con las que me tenía amarrado y solo empecé a correr. Los hospitales son muy grandes y la verdad no sabía ni por dónde irme, no sabía qué camino tomar. Cuando estaba corriendo me encontré a mis padres y les dije todo lo que estaba pasando, rápidamente me sacaron del hospital y le llamaron a la policía. Ah, mi cabeza, ese niño me las pagará, iré a buscarlo. Después de un rato la policía sacó al doctor y le sacaron toda la información y el plan que trataba de hacer. También arrestaron a sus cómplices y todos fueron a dar a la cárcel. Desde ese día le tengo mucho miedo a los hospitales y a la anestesia, ahora tengo mucho cuidado a jugar basket porque no quiero ir a un hospital. Les dieron muchos años en la cárcel a los locos del doctor y sus cómplices, no sé qué hubiera pasado si existiera una máquina del tiempo y estuviera terminado de una manera diferente. Esperen, podemos hacer que eso suceda, no se vayan. Cuando intenté escapar una señora estaba enfrente de mí y no me quiso dejar pasar, me tomó de los brazos y me regresó con el doctor. Creíste que te librarías de nosotros niño, pero no es así, aquí estoy yo para detenerte. Ahora si no te escaparás niño, quédate quieto o no te pongo anestesia. Los dos estaban muy molestos porque había escapado y me golpearon. Antes de que me volvieran a inyectar vi que había una alarma de fuego y rápidamente la prendí. El doctor salió a decir que todo estaba bien para que no sospecharan, ataque a la señora y le inyecte anestesia, la coste sobre la camilla y la tape para que no se diera cuenta el doctor. Esta pierna no se ve de un niño, qué raro, bueno prosigamos. Yo me fui de ahí o antes de que viniera el doctor y poder escapar. Ellos me tenían hasta el último piso del hospital, en el sótano así que solo pedía que hubiera alguien cerca para que fuera a checar y me encontraran. Espera, esta no es la pierna del niño, esto no puede ser. No. El hospital estaba muy grande y solo me perdía más. Cuando el doctor se había dado cuenta de lo que había hecho, muy enojado fue a buscarme. ¿Qué hiciste niño? El doctor me encontró, estaba furioso, muy enojado, me cargó y me subió a un coche con la señora toda cerrada y me llevaron con ellos y nos fuimos, él sabía que había cámaras en el hospital y que la policía empezaría a buscarme. ¿Qué me pasó? Me siento rara, ¿qué sucedió? Espera, porque no tengo una pierna, ¿qué está pasando aquí? No, esto no puede ser. Iban a toda velocidad y la policía tras nuestro. Las puertas del carro no tenían seguro así que decidí hacer algo inesperado, aventarme del coche, no era buena idea pero era la única forma en la que saldría completo de aquí. Me aventé del carro y salí volando, afortunadamente caí en pasto así que no me dolió tanto. ¿Y ahora qué haré? No dejarán de perseguirnos. Los locos siguieron a toda velocidad, pero les salió una vaca en el camino y hizo que se descontrolaran. Los señores chocaron y se estamparon en un árbol, la señora fue ingresada a una cárcel de máxima seguridad y estaría en ella de por vida sin su pierna. Esto me pasa por trabajar con gente tonta, necesito salir de aquí y poder vengarme, esto que me pasó no es justo. El doctor quedó muy lastimado de su pierna, ya no podía caminar bien, como tenía miedo de las personas con las que trabajaba, se fue a una casa abandonada y cuando bajó al sótano cerró la puerta con seguro, no pudo abrir la puerta por nada del mundo y se quedó ahí. No puedo abrir la puerta, alguien ayúdeme por favor. Meses después la policía lo encontró. En muy malas condiciones, lo llevaron a un hospital para curarlo, pero aún así entraría a la cárcel. Olvide decirles pero cuando sucedió todo esto, mis padres se quedaron dormidos en el estacionamiento, hasta que llegó la policía conmigo se dieron cuenta de lo que había pasado. Mi madre desde esa vez le costó un poco volver a dejarme salir pero con el tiempo logro calmarse. Yo estoy sano y salvo en mi casita, recuerden siempre cuidarse mucho y estar cerca de sus padres, cuando sea una estrella del básquet los invitaré a todos a un partido, pero solo a los que den like al vídeo y hayan visto todos nuestros vídeos, sin más que decir, ayo bye.